Hola, muy buenas, me llamo Javier y vengo a explicaros la idea que tengo de peatonalizar la calle Alfonso X. La calle Alfonso X hoy por hoy es una calle que es bastante estrecha, es pequeña y las aceras apenas tienen un metro diez. Si vas a la calle Alfonso X verás que el tráfico de peatones es mucho más fluido que el de vehículos, entonces la idea que se me ha ocurrido es quitar las plazas de aparcamiento, dejando así claro el paso para coches de emergencia, para las entradas y salidas de los garajes. Teniendo la calle al mismo nivel conseguiríamos unas aceras de tres metros y medio, con lo cual el peatón tendría mucho más fluidez de paso que hace mucha falta y sería más, mucho más fácil de tener la calle limpia. Así que si os gusta mi idea, por favor, votadme. Gracias por ver el video.